Bueno, regresamos y estamos, recuerden, estamos hablando del origen de los probióticos, ya dimos un pequeño avance, pero fíjense que esto no es algo nuevo, realmente existe desde hace mucho, lo que sucede es que la investigación ha llevado realmente a dar con el origen de los probióticos, pero además, cómo es la interrelación que se tiene entre la bacteria y el huésped, las bacterias y el huésped, que somos nosotros. Aquí hay algo interesante porque el término de microbioma fue acuñado en 2001, pero vienen investigaciones desde 1908, donde se empezó a hablar del hecho de que la bacteria algo hacía en el intestino, y bueno, hay un científico que se llama Lederberg, de Estados Unidos, y él afirmó que los microorganismos y nosotros de alguna manera tenemos como esta asociación o esa simbiosis que se menciona, una asociación donde hay un beneficio mutuo, y finalmente, a las bacterias, más que temerles, él dijo algo interesante, aquellas bacterias que se localizan en nuestro organismo, realmente nos están protegiendo. Continuamos con este detalle, doctor, yo creo que es importante, ahora mencionar que estamos con esta bella vista panorámica aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara, y tenemos aquí la cortesía del Hotel Baruc, que nos ha abierto sus puertas para hacer la grabación de este programa, Acontecer Médico. Hablando acerca de esto, doctor, pues yo creo que es importante porque entonces estamos siendo o viviendo un momento trascendental, ¿no? Un parteaguas de lo que se había manejado anteriormente en lo referente al microbioma intestinal, a la parte, digamos, de esas enfermedades autoinmunes, de la patogenicidad que hay, de tantas y tantas bacterias que todo se pretende arreglar con antibióticos, y no es así. Entonces, hablar, por ejemplo, también de ese eje microbiota o microbioma intestino-cerebro. ¿Cuál es esa función, doctor? Se me hace muy interesante. Bueno, hoy hablamos de que el intestino es el segundo cerebro, pero con muchos congresos ahora se habla, ¿cuál es el primer cerebro? Es posiblemente que el intestino, las neuronas que están allí, el intestino que funciona como un cerebro, puesto que hay una conexión entre nervios que nacen en el intestino y van directamente al sistema nervioso central. Y en ese lugar hay esa comunicación, es a través de que las bacterias que están en el intestino forman neurotransmisores, sí, dopamina, serotonina, o lo que se llama gamma, adrenalina, noradrenalina, lo produce las bacterias intestinales y a través de estos nervios que están en el intestino se comunican al cerebro y donan esos neurotransmisores para mantener el estado de ánimo correcto. No muy triste, no muy deprimido, sí, un poco más alegre, un poco más comunicativo. Y esas bacterias favorables, este microbioma favorable que está en el intestino forman esos neurotransmisores, pero también el cerebro le ordena al intestino que trabaje, es decir, que aumente el perinatismo, que aumente la formación de moco, que aumente sus secreciones, pero también que se pueda contraer y por eso cuando pasamos algún coraje nos duele el estómago, dice, se me retuerce la tripa, decimos coloquialmente, pero en realidad el cerebro en nuestra cabeza está comunicado con el intestino y el intestino con el cerebro. Ese eje hoy es muy importante en psiquiatría y en el manejo de las enfermedades neurológicas y emocionales. Entonces, es por eso que un factor de riesgo, por ejemplo, para la depresión es el uso abusivo de los antibióticos, porque eso mata las bacterias buenas y malas. Y ahí me gustaría entrar en un tema muy importante, es algo que se llama síndrome del intestino permeable. En medicina le llamamos que nuestro intestino está comunicado con la sangre solamente para recibir proteínas, carbohidratos y grasas. Pero cuando las bacterias que viven en nuestro interior son muertas, primero por inanición, ¿qué quiere decir? Que no le vamos a comer lo correcto y vamos a hablar en un bloque más adelante qué es lo que alimenta la bacteria correcta, porque estas bacterias buenas lo que hacen es sellar el intestino. Y digamos que únicamente dejan entrar proteínas, carbohidratos y grasas, vitaminas, antioxidantes, pero no dejan entrar las bacterias malas o los desechos de las bacterias malas. Ese punto, doctor, me refiero entonces al caso permeable, estamos hablando de que, por llamarle más coloquialmente, el intestino va generando ciertos huecos o ciertas perforaciones o hoyitos, ¿no? Que en determinado momento, por ahí va a haber las toxinas, van a dar a la sangre y obviamente a todo el sistema. El punto, digamos, es que el microbioma con las bacterias adecuadas son los que van en un momento dado a sellar esa parte, a rachar. Sí, es como si tuviera un vigilante a una entrada a un tobogán y tuviera, las bacterias fueran los vigilantes y dicen, dejo entrar nada más lo que son los nutrientes, pero no dejo entrar parte de las bacterias, sustancias tóxicas, toxinas, ¿sí? Porque cuando no está ese vigilante, esa bacteria, entonces entran en ese tobogán y entonces parte de las bacterias malas, las sustancias tóxicas alcanzan el cuerpo. Entonces digamos que Mega es uno de los pocos probióticos, por no decir, el único en América Latina que puede sellar este intestino permeable. ¿Por qué lo puede hacer? Porque estas bacterias si llegan al intestino, es muy importante que no todos los probióticos. Un estudio en el Reino Unido dice que 9 de cada 10 probióticos que se ven en el mundo no alcanzan al intestino delgado ni intestino grueso. Y que muy pocos de ellos, de estos que si alcanzan a llegar, colonizan, es decir, crecen, se reproducen. Porque no se trata nada más que esta bacteria que son bacterias vivas. Uno, hay varios requisitos, que la batería, el probiótico sean bacterias vivas. Dos, que alcancen el intestino delgado, intestino grueso o llamado colon. Y siguiente es que colonizan, es decir, que se reproduzcan. Que se reproduzcan para que produzcan las sustancias adecuadas que sellen el intestino permeable y eviten el paso de las sustancias tóxicas. Ahí nos hablábamos al principio que los probióticos que existen en lactobacil, que existen en productos como Yakul, que producen yogur, de Danone, etc. Esos no, realmente van a llegar a más localmente. A lo mejor va a dar una sensación de que la persona se siente a gusto, pero realmente no tiene ninguna función de lo que estamos hablando. Sí. El público debe entender que aquí estamos hablando no solamente de los síntomas intestinales. Que si bien es muy importante que usted no tenga colitis, gastritis, no tenga inflamación, dolor. Si bien es cierto, y esto cualquier probiótico que compre en cualquier farmacia, que por cierto son probióticos que la mayoría no están vivos, pero cuando llegan al intestino dan sensación de bienestar intestinal, pero no van a evitar que las sustancias tóxicas alcancen la sangre y por lo tanto, enfermedades autoinmunes, alérgicas, metabólicas, pues no van a poder ser evitados con estos probióticos. Y ahí obviamente es también qué tipo de bacteria es la que va a producir en este sentido. Yo creo que también es importante mencionar que todos sabemos que, una vez lo comentado, los mediadores químicos, que yo les llamo esas agüitas, yo les decía que si ustedes ponen un enchufe y un cable aquí y otro cable de este lado, pues no va a pasar nada. Pero si le echan agua, entonces sí va a haber esa transmisión. Eso es lo que hacen las famosas agüitas que en un momento dado, cada una tiene su nombre de acuerdo a la serotonina, la dopamina, acetilcolina, y de alguna forma cada una tiene un papel que jugar y una función. Esto es importante porque siempre se habla de la consecuencia de la falta de, pero nunca se ha hablado en dónde se genera y dónde se produce. Bueno, pues efectivamente se produce en el microbioma intestinal, que es de lo que estamos justamente hablando ahorita. Y yo creo que ese eje que hace que las emociones y un susto y un coraje y todo va a afectar la parte digestiva, la parte de cardio o de corazón, etcétera, es por esto precisamente. Algo también interesante, doctor, y es el hecho de que, decía esto hace rato, ya tenemos a las bacterias adecuadas en un momento dado, o las que ya están de per se en cada individuo. ¿Cómo alimentarlas? ¿Qué tipo de alimentación va a ser importante? Porque yo creo que también de alguna forma las bacterias, como cualquier microorganismo, va a sufrir si le están metiendo muchísimo carbohidrato, si le están metiendo muchísima grasa, en fin. Entonces, ¿qué tipo o qué importancia puede tener y relevancia la nutrición en este caso, hablando del microbioma intestinal? Sí, como cualquier producto, no hay un producto mágico, no hay un producto que por sí solo genere la salud, sino que tenemos que ser responsables de nuestro estilo de vida. La alimentación, uno cuando alcanza un probiótico como este, alcanza el colon, el intestino delgado, quiero decirte por qué lo alcanza. Lo alcanza porque son bacterias específicas, son de diseño, son bacterias que se vieron en la naturaleza y luego se cultivaron por el mejor microbiólogo en el mundo, que es uno de los fundadores de esta compañía, Microbiome Labs, en los Estados Unidos, y que han sido probados en el Reino Unido. Es que estas bacterias tienen una cápsula, imagínense que viene una esfera, se llama espora. No hay ningún probiótico en nuestro país ni en América Latina que esté hecho a base de esporas. Imagínense que viene una esfera y entonces esa esfera cuando pasa la bacteria en el estómago, los ácidos gástricos no lo destruyen y entonces está protegida y se sale de su esfera en el lugar correcto donde sabe que va a anidar y va a poder cultivarse. Así que este tipo de bacterias tienen efectos favorables porque están en forma de esporas y hay que alimentarlas, ya que llegan ahí que crecen, para que puedan reproducirse, hay que alimentarlas bien. ¿Qué comen las bacterias buenas? ¿Qué comen el microbioma sano? Comen proteína de alto valor biológico, comen grasas saludables y consumen también carbohidratos que tengan alto contenido de fibra. ¿Sí? Altos niveles de carbohidratos de bajo contenido de azúcar. Me gustaría que habláramos un poquito más, que ampliáramos en el siguiente bloque, doctor. Pero bueno, comentarles que el Megasport Biotic lo podemos pedir a partir de ya. Pídalo como MSB para que ustedes no se compliquen, pero de alguna manera ya lo tenemos a su disposición, así que ya perfectamente pueden empezar a llamarlo, a llamar para nosotros enviárselo y con todo gusto darle la información. Vamos al corte y vamos a seguir hablando del origen de los probióticos, pero ya específicamente, ahora sí, de cómo el en el caso del Megasport Biotic nos va a ayudar en enfermedades realmente importantes. Por eso decíamos que esto es algo trascendental. Vamos al corte y regresamos. Megasport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Megasport Biotic contiene vacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Megasport Biotic. En sólo tres meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Megasport Biotic contiene vacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente dos cápsulas al día y en tres meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y por qué no mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Megasport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Regresamos a este grandísimo tema, la verdad está muy apasionante el tema y sobre todo conforme nos vamos interiorizando, dan ganas de saber más. Vamos a aprender juntos acerca del origen de los probióticos y de todos sus beneficios. Recuerden que estamos aquí en el Hotel Baruc, que es un nuevo hotel que está aquí en la ciudad de Guadalajara. Muy recomendable para que ustedes lleguen y permanezcan aquí. Está en un lugar súper bien comunicado aquí junto al Atirantado y la verdad estamos a minutos de las partes más importantes de Guadalajara. Entonces, bueno, recomendamos el Hotel Baruc y por supuesto agradecer la amabilidad con la que nos han tratado súper bien esta tarde. Bueno, acerca del hecho de que ya tenemos el conocimiento de que en el intestino tenemos bacterias y muchas. Entonces, ¿qué tipo de bacteria? Es lo que estamos nosotros definiendo que puedan ser benéficas y que nos podamos vivir en una asociación muy afable entre las bacterias y nosotros y que nos ayuden a metabolizar los alimentos en algo que nos va a favorecer evitar enfermedades o si ya la tenemos, inclusive superarla o revertirla. Creo que eso es algo bastante promisorio. En este sentido, podemos hablar también que la alimentación, recuerden eso, lo que tanto se dice, doctor Orozco, es de que somos lo que comemos. Pues aquí está muy claro el por qué, ¿no? Y en ese sentido, la autointoxicación intestinal nos la vamos provocando a través precisamente del tipo de la mala o buena alimentación que tengamos. Esa autointoxicación intestinal nos va a llevar a que en este caso los probióticos que estamos nosotros presentando aquí con este lanzamiento nacional acerca de lo que es el Megasporbiotic, estamos hablando que nos va a desintoxicar. Esa desintoxicación que muchos la necesitamos, obviamente va a ser importante. Por ejemplo, doctor, una persona, pues si algo que fuma, que bebe mucho, obviamente que ingiere droga, ¿le puede funcionar esa parte de desintoxicación un producto como el Megasporbiotic? Sí, cuando tenemos un probiótico como el que estamos hablando, que viene en forma de esporas, son vacilos formadores de esporas y que alcanzan el colon y el intestino y pueden ahí colonizar, reproducirse. Esto lo que produce es una desinflamación del intestino y entonces eso sella los canales que habitualmente están haciendo pasar toxinas y las toxinas pueden venir de partes de bacterias o pueden ser toxinas que vienen en los alimentos o toxinas que vienen cuando uno fuma o usa drogas, incluyendo el alcohol. Cuando estas toxinas alcanzan rápidamente la circulación y llegan al hígado, por ejemplo, producen una inflamación y algo que se llama resistencia a la insulina, un fenómeno que algún día platicaremos con más amplitud, pero podemos decir que cuando usamos este tipo de productos que sellan el intestino, entonces la absorción incluso de drogas evita una absorción exagerada de estas sustancias tóxicas para el cuerpo. Así que en otras partes del mundo, como en el Reino Unido, se utilizan como parte del tratamiento de las adicciones, no como una única forma de vencer las adicciones. Recordemos que no hay un producto mágico, sino que la alimentación es fundamental para que estas propias bacterias se reproduzcan. Y ahí me gustaría ampliar un poquito de que hay sustancias que se llamamos prebióticos. Los prebióticos son, por ejemplo, la fibra fermentable, una de ellas se llama inulina de agave o inulina de achicoria, que es una fibra que come la bacteria correcta y que cuando lo come, la sustancia de desecho que produce la bacteria son unas grasas muy cortitas, muy chiquititas, que son el alimento para la célula intestinal. Y entonces la célula intestinal tiene alimento, la bacteria tiene su propio alimento y la respuesta del intestino es formar moco, un moco que recubre las paredes del intestino sellándola a esas sustancias tóxicas. Y entonces es como un colchoncito, la bacteria crece en un colchoncito muy cómodo, imagínate que es como el gel que usa uno para ponerse en el cabello, ahí reposa la bacteria, vive en un colchoncito y la bacteria a su vez le regala a nuestro cuerpo algo que se llaman antioxidantes y regala unas sustancias que son antibióticos naturales, que matan a las bacterias malas y eso hace que crezcan malas buenas. El propio intestino tiene la facultad, una vez que recibe alimento y que la bacteria buena vive a un lado de él, entonces el mismo intestino puede producir antibióticos naturales, no los que usamos habitualmente, sino que matan las bacterias que pueden producir toxinas y dejan vivir las que no producen toxinas. ¡Qué maravilla, no! La verdad, de todo el mundo. Entonces, ya lo pueden solicitar, se llama Mega Sport Biotic, MSB, que es más fácil, MSB, M de mamá, S de súper y EB de biótico. Entonces, yo creo que aquí, este probiótico, la verdad, nos va a dar un cambio enorme en muchísimas enfermedades, tanto que ya está señalado a nivel mundial como el probiótico de nueva generación. Este es un probiótico de nueva generación que además ya está siendo de elección actualmente por muchas de las características, algunos ya las comentó el doctor. Vamos a, más adelante, ampliar un poco más sobre el producto. Pero yo sí les quiero comentar que hay muchísimas personas que padecen de síndrome de coronas irritable o, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal y que en un momento dado, pues, es resistencia y resistencia a una y a otro tratamiento y no hay nada. A veces el consejo, doctor, es trata de no estresarte, lleva la vida en calma. Pues sí, pero ¿cómo? O sea, eso no se puede hacer. Entonces, en realidad, este va a ser un coadyuvante, en este caso, el Megasport Biotic va a ser un coadyuvante para cambiar también ese chip, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de obesidad, de diabetes, de que va a haber un cambio, inclusive, favorable en enfermedades como Alzheimer, como Parkinson. Y yo creo que todo esto hace que, en general, englobando a las enfermedades crónico-degenerativas, es algo muy promisorio. Por eso, inclusive, con ser médico, lo hemos repetido mucho, doctor, no cualquier producto nosotros le damos entrada a nuestro programa y definitivamente todo lo que hemos nosotros documentado de este producto, de todo lo que hay detrás de él, la verdad es que nos convenció como para podernos ser parte de este proyecto en conjunto contigo, ¿no? Es muy importante que los doctores que nos están viendo estén conscientes que este es un probiótico de diseño y que es formador de esporas y que eso alcanza el colon y coloniza y se reproduce y produce los efectos benéficos y para poder desinflamar el intestino, sellarlo y evitar que las sustancias tóxicas de las bacterias patógenas alcancen la circulación y creen una inflamación que se vuelva sistémica. El doctor Kirian, que es el mejor microbiólogo del mundo, es quien diseñó estas bacterias. Lo probó en estos países en diferentes enfermedades, como puede ser síndrome metabólico, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, no como una terapia única, sino una terapia que se suma al tratamiento habitual farmacológico, quirúrgico, que todos nuestros colegas que nos están viendo aplican en estas enfermedades crónicas. Pero es importante que ellos empecemos a reconocer, nosotros como médicos, que la inflamación crónica de bajo nivel que comienza en el intestino, hoy lo sabemos, es el origen de todas estas enfermedades. Si no comprendemos eso, va a ser muy difícil que aceptemos que una bacteria que se adquiere de forma externa, modificando nuestro intestino, pueda evitar una enfermedad crónica, parece como de ciencia ficción, ¿verdad? Cierto. ¿Cómo pueden modificar los exámenes de laboratorio, las imágenes en las radiografías o resonancias, algo tan sencillo como esto? Bueno, hay una base de datos, de publicaciones hechas con este probiótico, que están a disposición de todas las personas que ven a acontecer médico a su disposición. No, no, pues yo creo que eso es un punto importante porque la evidencia médica, que siempre nosotros es lo que peleamos, de que a veces nos ofrecen muchos productos o procedimientos y todo, y siempre nos dicen, bueno, hay evidencia médica, adelante, sino, bueno, pues realmente nosotros referimos ni siquiera darles espacio. Doctor, pues bienvenido a este proyectazo, gran proyecto, porque fíjate, estamos hablando de que es también a favor de las enfermedades, más bien, en contra de las enfermedades crónico-degenerativas, de dar un coadyuvante muy importante a la terapia actual que puede existir de cualquier cantidad de enfermedades difíciles, a veces trata como Alzheimer, etc. El otro punto también es que tocamos un tema que es la inflamación, la inflamación celular que muy poco se maneja. Entonces, bueno, creo que es un programa que realmente vamos a hacer una aportación muy, muy fuerte a través y a raíz de este primer programa, que además es el primer inicio de nuestra nueva temporada.